Este es un juego donde va descubierto muchas hortalizas, va haciendo un clip y van saliendo las papas, el pepino, el pimiento rojo, verde, los rábanos. ¿Qué más tenemos, Estefano? Un tomate. Sí. ¿Qué más encontraste ahí? Muy bien. Zanahorias, la acelga, el ají, el brócoli. Muy bien, la cebolla paiteña. Muy bien, siga, siga. Las pampas, todas las hortalizas que hemos cultivado en el huerto de mi jardín, Estefano ha descubierto y va observando, observando. Perfecto. Están armando rompecabezas. Don Francisco lo está logrando. Vamos a ver qué fruta se arma. Está uniendo el rompecabezas. Y el rompecabezas de una cereza. Muy bien, busque otro. Muy bien, busque otro. Muy bien, con Francisco. Bien. ¿Qué fruta hay más que, Juan Francisco? Un poco frutilla. Muy bien. Aquí Marimilla está armando un rábano. Un poco frutilla. Muy bien. 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 Muy bien, María Emilia, ¿qué armaste ahorita? Un rábano. Un rábano. ¿Tú, Ana Paula, qué estás armando? Una zanahoria. Muy bien, una zanahoria. Muy bien, ahora busca otro rompecabezas. Ana Paula, vaya con la manito a la flechita azul. No puedo caminar. Ahí, haga un clip. Ya, muy bien. Acá. Ya. Samantha, ¿qué estás armando? Un pimiento está armando Samantha. Muy bien, Samantha. Muy bien, Samantha. Muy bien, Ana Paula, armaste una patata. Busque otro, busque otro. Ya, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? María Emilia sigue armando el pimiento. Y aquí Juan Francisco. ¿Qué vas a armar ahora, Juan Francisco? Vamos a ver si es... Háganle un clip en J-Clip. Usted ya sabe dónde es ya. Sigue armando. ¿Y por qué me hace la pimiento? María Emilia ya está logrando terminar de armar. Ah, el tomate. Estás armando un tomate. No, bien. Búscale, búscale dónde puede ir el tomate. Perfecto. Sígueme buscando, Ana Paula. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, ya se acabó el tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Rami, ¿ya terminaste de armar el pimiento? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, muy bien. Ana Paula sigue con el tomate. Y María Emilia al fin logró de armar el pimiento. Ahora Nicolás está armando un pimiento de color. ¿Qué color es ese pimiento? Rojo. Sí. ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Estar mango. Muy bien. ¡Lo lograste! Muy bien, Nicolás. ¿Y tú qué estás armando, San Francisco? ¿Qué será? Un tomate. ¿Será un tomate? No. No es un tomate. Ha sido un durazno. Eso es un durazno. Muy bien. Ahora quería que mi mami me mande una cosa de todo. Ahora María Mila está armando una patata. María Mila, Ana Paula, lo lograste. Esta encontró unas flores hermosas. Girasoles, margaritas, pensamientos, tulipanes, rosas. Es un programa de flores que los niños observan. Samantha también está observando unas hortalizas. Y aquí vamos despacio. Despacio. Eso, muy bien. Hay zanahorias, acelgas, ají. Todas estas hortalizas nosotros tenemos en el huerto de mi jardín. La cebolla paiteña, el papanabo, la papa, el pimiento rojo, verde, el rábano, el tomate. La zanahorias. La zanahoria. A ver mi corazón, ¿qué armaste Gabrielito? Una granadilla. Una granadilla. Puedes buscar otra frutita para armar. Ya veamos ahí, ¿qué te sale? Veamos Gabrielito, ¿qué te sale? ¿Qué frutita vas a armar? ¿Qué frutita mágica Gabrielito está buscando la pieza que encaje? Muy bien, ya encontró una pieza. Está buscando la otra pieza. Perfecto. Gabrielito está muy concentrado tratando de descubrir cuál es la fruta que está escondida bajo el rompecabezas. Muy bien, Gabrielito. Muy bien. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Perfecto! Muy bien, lo hiciste muy bien, Gabriel. ¡Felicitaciones! Ana Paula, está armando un pimiento. ¡Felicitaciones! 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 Y a nosotros. ¡Felicitaciones! Y a nosotros. Pero no los días sí. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Yo quería hacer ropa y no ver eso y él cogió mi cuerpo. Ya voy a ver, ya voy a hablar con él. Juan, ¿qué es lo que no escucha? ¿Y quién le piste el cuerpo, Juan? El cuerpo. Samantha sigue observando las hortalizas, está muy indeterminada. Manzana. Ay, manzana, será una manzana, Gabriel. Sí, 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 sí.